La entrevista llega gracias a postres latacneña en gelatinas, flan y mazamorras, marcando diferencia en calidad. Bien, entre bolas por Vez Cable Sport, tenemos como invitado unos minutos de su tiempo al profesor Francisco Melgar para hablar un poco sobre lo que se está trabajando con la selección de futsal, pero antes saludarlo. ¿Cómo estamos profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Para todos los televidentes. Antes de ir con un poco lo de su trabajo ahora, no podemos dejar de preguntarle lo de Guadal, el fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que es triste, ¿no? Porque creo que hicimos una campaña excelente. Estuvimos invictos todo el año de locales, el único equipo que ha mantenido el invicto de locales hemos sido nosotros. Estuvimos todo el año entre los siete primeros, y creo que hicimos un buen partido como para merecer clasificar, pero el fútbol es así, ¿no? Decisiones de un minuto, segundos, centímetros, te deja fuera de un torneo que todos hasta ahora, con la comunicación que tengo con todos los chicos, todos están destrozados hasta ahora, ¿no? Por la forma que se dio, no, porque si al final, si no te cobran ese penal y ganas 2-1, no pasa nada. Pero por la forma que se dio, creo que te queda esa bronca, esa tristeza, y nada, vamos a esperar que se vaya, ¿no? Este es como un luto cuando se muere un familiar y tienes que esperar que se te vaya la tristeza, estamos viviendo lo mismo prácticamente, ¿no? Y quedó la sensación al final de ese, lo de Michael, ¿no? Que todos decían, Michael era el indicado, ¿no? Por ser el capitán, el hombre de mayor experiencia, el penalero ahí de... Sí, Michael era el indicado. Es más, yo te voy a ser sincero, cuando cobran el penal, yo le digo a Michael de lejos, y salgo antes de que ejecuten el penal, porque tenía que llegar acá a las 7, era la hora que la tenía calculada exacta, dije, bueno, vendemos el penal, esto va a ser una fiesta, yo no voy a poder salir de acá. Entonces, y después, bueno, conversé con Michael, con Michael me dijo que no estaba en condiciones de patear el penal, que él estaba seguro, que no iba a poder ser capaz de meterlo, porque no podía ni moverse, entonces, y vio a Adao con la confianza que uno necesita para patear el penal, pero bueno, siempre pasa esto, ¿no? Cuando lo falla Adao, lo debió patear este, si Rosales iba para el otro lado, Adao hubiera sido el héroe de la jornada, por haber agarrado la pelota, porque ese era el único que se atrevió a patear en ese momento, donde sinceramente nadie quería patear el penal, pero es normal, es un equipo joven, que no hay gente con mucha jerarquía, y los jóvenes en esos momentos no tienen esa jerarquía que se necesita. Adao tenía confianza, Adao ha sido goleador en el 2011 y 2012 en el Boloñesi de Tacna, 2010 y 2011, y tiene como 9 goles de penal, o sea, no es un chico que era la primera vez en su vida que iba a patear un penal, ¿no? Yo creo que debió patear distinto, ¿no? Yo último momento le reviento el arco y con pelota y todo lo meto al arquero, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene la forma de patear el penal, tenemos a Abreu que en definición de penales lo pincha, y si Abreu lo mete es un ídolo, y si lo mete le arrancan la cabeza en Uruguay, ¿no? Esto es así, ¿no? Son decisiones que uno tiene que tomar muy rápido y lamentablemente para todos nosotros creo que se acabó el sueño que todos teníamos, que era subir a primera, ¿no? Y como cosa particular, ¿usted se entera en el carro que falló el penal? Sí, yo me entero ya saliendo, porque entre que lo cobran y se ejecuta, pasaron como 6, 7 minutos. Entonces, sí, en el carro con la imagen de lo que lo pasaban en vivo, bueno, ahí vi que obviamente queríamos reventar el teléfono con la persona con la que estaba, pero bueno, ya tratar de que esto pase rápido, porque no solo nosotros, mi hijo no ha podido ir al colegio ni lunes ni martes, y de verdad, porque no ha parado de llorar, porque él ha estado en toda la campaña, ha viajado a provincia con nosotros, ha sido parte prácticamente del equipo y hasta ahora está destrozado, ¿no? Entonces, es lo que más me duele a mí, ¿no? Porque nosotros que tenemos tiempo en el fútbol estamos acostumbrados a ganar y a perder, pero cuando ves a tus hijos sufrir por estos temas, creo que te duele más, ¿no? Y ahora usted, bueno, el fútbol como la vida tiene momentos, ¿no es cierto? Ahora está abocado a lo que es tu trabajo en la selección de futsal. Sí, empezamos hace un mes más o menos con el futsal, y estamos con el sudamericano, ganamos el domingo, le ganamos a Chile, bueno, después perdimos el segundo partido con Paraguay, estaba dentro de lo presupuestado, ¿no? Paraguay es una potencia en futsal, es un equipo que recién está en formación, tenemos este torneo, ahora en diciembre tenemos la Liga Sudamericana en Río de Janeiro, con la 20 y con la mayor, que juegan en paralelo, juegan, te toca todos los días con el mismo país, juegan primero a la 20 y después a la mayor y los puntos se suman, es un formato que tiene la Conmebol para el futsal. Y bueno, estamos, como te digo, con estos chicos en un proceso todavía formativo de ver qué chicos van a ser útiles para la mayor y esperemos terminarlo lo mejor posible en este torneo. ¿Ya abocado a lo que es este, ya por el momento usted solamente selección futsal, todo lo que es futsal en la federación? Sí, sí, veo todas las selecciones, veo desde la mayor hasta la 17, hasta la mujer, incluso las mujeres, también estuve en Chile hace dos semanas en el sudamericano, entonces ya estamos por el momento abocados a todo este tema de futsal. ¿Hay madera? Sí hay madera, hay que tallarla, hay que pulirla, pero la materia prima está, lo que pasa es que vemos ahora, lo vimos en el partido con Paraguay, los primeros cinco minutos Perú dominó el partido totalmente y empezó a relucir el aspecto físico de los paraguayos que miden un metro noventa cada uno y no tienes cómo contrarrestar eso, definitivamente eso es incontrarrestable, creo que tenemos que trabajar en ese aspecto, en el tema de la fortaleza física para poder equipararnos con esos equipos que nos pasan por encima en lo físico y nos va a ser difícil, el peruano sí, el buen uno contra uno, la habilidad y todo, pero a la hora que te enfrentas a estos roperos no puedes ni tocarla, entonces creo que hay la materia prima, pero tenemos que trabajar el aspecto físico para poder competir igual y igual con estos equipos. Y también la cuestión de buscar que sea apetecible, entre comillas, a los chicos con talento, porque el futsal definitivamente no es como para un jugador de fútbol lo que se gana y todo ello. Lo que pasa es que tenemos esa idea acá en el país que tenemos que ir cambiándolo un poco, los chicos deberían empezar siempre, yo creo, jugando futsal, tú ves en España, en Brasil, en países donde futsal es potencia y donde tú ves en Brasil, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, todos empezaron jugando futsal, te da muchos recursos para la hora que tú pasas a Fútbol 11, tomas decisiones muy rápido, te genera habilidad, te genera mucha técnica a la hora de controlar el balón porque es un juego mucho más rápido. Lo que yo siempre digo acá, te genera mucha intensidad, que es lo que nos falta a la hora que pasamos un campo de Fútbol 11, uno ve los partidos de fútbol peruano y son muy poco intensos, y el futsal te genera mucha intensidad, entonces si tú eres un chico de 8, 9 años que comienzas a practicar futsal y a los 13, 14, 15 decides pasar al Fútbol 11, todo lo que has aprendido en el futsal te va a hacer muy productivo, entonces lo ideal sería generar un deporte que sea profesional, que el chico tenga la opción de o juego futsal o juego fútbol, nunca vamos a poder competir con el fútbol porque en ningún país del mundo el futsal puede competir con Fútbol 11, la misma FIFA lo sabe, ningún deporte puede competir con el fútbol, por todas las derivaciones que tiene el fútbol en la FIFA, pero si hay países que el futsal es profesional y que los chicos pueden vivir de futsal, entonces la idea es esa, la idea es según futuro generar que el futsal sea un deporte que te permita tener un ingreso y poder vivir de futsal, por ahora son muy pocos chicos que pueden vivir de esto, te diría que hay uno o dos equipos nomás que pagan a los chicos como para que puedan dedicarse exclusivamente a esto y esperemos que en un futuro sea mucho más. Exacto. Y el profesor, a seguir trabajando fuerte ya, la página, a voltearla con los jugadores. Sí, sí, va a ser difícil, va a ser difícil porque de verdad que todas las noches pensando siempre en lo mismo en el penal y por qué no fue al otro lado y por qué no fue este y por qué no fue el otro, pero bueno, el fútbol es así, en algún momento se pasará, esperemos que sea pronto, no solo por mí sino por los chicos que están recontra afectados, ahora con estos grupos de WhatsApp que siempre estás en contacto, creo que todo el día estamos comentando lo mismo, lo mismo, lo mismo, creo que ya va a llegar un momento que se tiene que pasar porque es difícil convivir con esto.